Si algo me gusta de las constelaciones familiares es que es casi como quien dice un juego de reordenar la mente, de reordenar el cerebro y el sistema nervioso y lo que más le complace a uno es ir observando como el cerebro de cada quien va emitiendo señales a través de la totalidad del cuerpo, de la totalidad de las señales que emite en el orden verbal y por supuesto también en el orden no verbal y va informando de la mejora. También informa de otras cosas, todas las personas sin darse cuenta nos cuentan continuamente, nos dicen continuamente por ejemplo que están farfullando mentalmente acerca de nosotros y a veces pues lo hacen negativamente. Es muy fácil detectar cuando alguien está hablando mal de ti dentro de su mente delante tuyo, lo hace todo el mundo todos los días, alcanzas con que tú te estás dependiendo de alguien en alguna oficina, en alguna entidad, en alguna empresa para que te revele un dato sobre yo que sé un ascenso, que te acerques y le digas oiga sabe algo de esto e inmediatamente mientras piensa que te va a responder ha emitido una cantidad de señales que te indican cómo está la situación y que puedes leerlas si sabes leerlas. En constelaciones familiares es bien interesante leer cómo el cuerpo va emitiendo señales inconscientes para algo bien interesante, para al fin dejar atrás un problema traumatizante, un problema que bloquea a la persona, que la hace vivir en un disgusto permanente, en una situación no deseada. Y recuerdo en este sentido pues cierta ocasión en que vino una pareja y pues también como tantas otras nos informaba de cosas que no quieren informar o que no saben que están informando, mejor dicho. Venían ellos muy decididos a constelar y ella me dice, es mi marido que va a constelar sobre tal tema y yo le digo pero estás segura de que tú tienes que estar presente? Sí, 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 nosotros tenemos mucha confianza entre nosotros. Y luego me dice y luego voy a constelar yo, le digo vale y cuando tú estés constelando también va a tener que estar presente él. Sí, 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 nosotros tenemos mucha confianza entre nosotros. Bien, cuando digo que el cuerpo está continuamente emitiendo señales, el sistema nervioso está emitiendo señales, lo que quiero decir ni más ni menos es que continuamente está informando acerca de los pensamientos que tiene, las cosas que valora, etcétera. Y yo le digo a cualquiera de ustedes ahora mismo piensa en tu papá y van a ir a alguna zona de su mente y al ir la mente de ustedes, esa función del cerebro, del sistema nervioso a esa zona, involuntariamente van a hacer algo con el gesto, con el movimiento de la cabeza, con la respiración y van a dirigir la mirada a algún lugar y esa mirada va a estar centrada en algún punto que en unos casos será 20 centímetros de distancia, en otros será un metro cincuenta, en otros será dos kilómetros y más o menos se podrá apreciar a qué distancia se posa esa mirada. Y si yo les digo piensa en tu mamá, pues van a mirar a otro lugar y van a ver, aparentemente ahí fuera pero en realidad ustedes todo el tiempo están viendo dentro de su propia mente y lo que están haciendo es dividir en el espacio la colocación de los objetos primordiales, aquellos objetos mentales valorados por ustedes, papá, mamá, la prosperidad, los hijos, la pareja, mi destino, etcétera. Quiere decir que continuamente estamos observando cuando la gente enuncia palabras o nosotros enunciemos palabras delante de las personas, estamos viendo continuamente como las personas ubican en el mundo espacial mental los distintos objetos importantes. Y como yo observé que ubicaban ciertas cosas a esta pareja antes de constelar, por eso les hice la pregunta de si querían que la pareja estuviera delante. Y bueno, ellos decían creer en esta frase tan manida que dice, entre comillas, nosotros confiamos mucho en el otro, somos muy abiertos y nos lo decimos todo, etcétera. Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, que yo no sé si ustedes saben, pero cuando alguien en una pareja tiene un amante, la persona que representa al amante siempre suele mirarse con muy buenos ojos con, digamos, la persona que es la que no tiene el amante o sea, la persona traicionada, digámoslo así, ¿no? y indudablemente pues había un amante ahí. Y entonces yo me siento un poco cohibido a la hora de continuar y le digo a la mujer, mira, aquí ha salido algo y el hombre dice, sí, sí, ya, 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 ya sé lo que salió. Le digo, ¿quieres continuar aquí? Y la mujer dice, no, yo estoy perfectamente al tanto de la existencia de esa mujer en la vida de mi marido, pero esto ya pasó. Y lo mira él, mira la mirada de él, yo miro en realidad la fuerza energética que tiene la otra persona en el espacio, la persona que no está, y la mujer le pregunta al marido, ¿se fue, verdad? Y él, sí, sí. Bien, seguimos la constelación a pesar de esto, lo cual habla muy bien de ellos porque, como se dice en el juego de billar, aguantaron la tacada, siguieron, decidieron continuar y entonces en cierto momento, pues viene el retruco, como se dice en el juego del truco que en Europa, en España se llama el mus, y el retruco, ¿cuál fue? Pues que ella también tenía un amante y este aquí que yo pensaba, ¿y él aguantará también la tacada? Y le digo, bueno, pues en tu caso también estoy viendo la presencia de una persona. Uf, el hombre parecía que echaba humo por las orejas y la miraba a ella, pero había como una complicidad amorosa en ellos, quizá alindante con lo inconsciente, pero en buena parte muy sana, porque ambos sabían que habían estado jugando por detrás de la pareja y que de alguna manera, pues habían equilibrado, o como se dice en fútbol, habían empatado. Estas cosas pasan en las constelaciones, las comento porque muchos alumnos y muchas alumnas del curso de constelaciones online organizacionales, tanto como familiares, como muñecos y otros objetos. Están muy contentos con estos vídeos y continuamente me demandan el que comparta más y más casos, casos que se pueden presentar. Este vídeo surge como respuesta a una pregunta de ¿y qué hago si sucede esto? Bueno, me queda por compartirles, estoy muy feliz de compartir todas estas experiencias. No es para menos porque nos estamos viendo y al vernos, nos damos nuestro lugar. Nada hay más importante en la vida que ocupar el propio lugar. Dice Hellinger con grandes razones, cuando uno ocupa su lugar, está sano y está lleno de dignidad. Bueno, los veo en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video